Hola mis amigos, un saludo a todos mis suscriptores y a todas mis suscriptoras y a las personas que por primera vez sintonizan este su canal de Numismática. Aquí les traemos información de estas monedas que vamos a presentar. Aquí tenemos una de la República de Argentina. Una monedita en excelentes condiciones. Como pueden ver, brillo de acuñación y la denominación 50 centavos. Ok, tenemos esta otra aquí, de Falkland, Iceland, que son las Malvinas, con año de 1980 y la denominación son 2 centavos. También conserva el brillo de su acuñación. En estos momentos estamos viendo una moneda mexicana, una moneda del valor de 50 pesos. Benito Juárez, la fecha es de 1988 y también conserva el brillo de su acuñación. Este tipo de monedas que estoy presentando son de alta calidad. Aquí tenemos esta de Turkey, que también, miren, el anverso y el reverso están en excelentes condiciones. Aquí son 10 lira. Esta otra es una moneda española. Es una peseta de España, Spain, como prefieran llamarle. Aquí vemos la alta calidad, en alto grado, está casi sin circular. En esta otra que estamos mirando, también es de la República Mexicana. Con fecha de 1976, nos muestra a Morelos en el anverso y tenemos aquí el águila en el reverso. También está en excelentes condiciones. Ahora estamos mirando una moneda asiática. Es de Tailandia. También está en excelentes condiciones. Ahora vamos a mirar el reverso. Ok, se muestra realmente impecable. Bad. Así es. Ahora vamos a mirar esta otra moneda, que es de Guyana. Sí, está a un lado de Venezuela. Bueno, fecha 1980 y su denominación son 5 centavos. Hermosa moneda. No había visto una como esta. Y tenemos esta otra, mira, de la República del Perú, 1963. La denominación nos dice que es 5 centavos y esta está sin circular. Hermosa moneda. Ahora estamos mirando una moneda de Israel. Este tipo de monedas es muy popular. Se encuentran en todos los lotes de monedas que tú compres. Su denominación es una lira. Aquí la estamos mirando. Y luego tenemos esta otra, que es una moneda canadiense. Es un centavo. Estos centavos ya no existen. Ya Canadá dejó de utilizar este tipo de centavos. Más sin embargo, está también en impecables condiciones. Bueno, sigamos continuando. Ahora estamos mirando una moneda también de un céntimo. Esta moneda es demasiado pequeñita. Y es de la República del Paraguay. Aquí estamos mirando su anverso. Ok. Con fecha de 1950. Y a continuación tenemos una moneda de las Filipinas. La denominación, 10 centavos. La fecha, 1960. Ahora, este es el reverso. Les recuerdo que algunas monedas de las Filipinas están bajo la administración estadounidense. Ahora estamos mirando una moneda de Bélgica. Aquí la vemos con fecha de 1979. Y su denominación es de un franco. Este tipo de monedas también es muy popular. Se encuentran bastantes en cada lote. Ahora tenemos otra moneda de la República de Argentina. José de San Martín. Eso es lo que nos muestra. Su denominación es 10 centavos. Con fecha de 1956. Hermosa moneda. Ahora van a estar viendo tercias de monedas. Aquí tenemos una moneda de Switzerland, de Fiji y de Singapur. Bueno, quiero comentarles que deben de poner mucha atención. Ya que estaré regalando algo para ustedes. Algo numismático. Y deben de poner atención. Ok. A continuación vamos a ver otro tipo de monedas. También todas estas van a estar en excelente condición. Este tipo de monedas son las preferidas. Anoten eso. Monedas preferidas. Yo se los digo. Ya sabrán por qué. Porque estas van a entrar en el concurso del regalo que tengo para ustedes. Y mientras continúas viendo este tipo de monedas. Quiero dirigirme a ti. Si tú eres una persona nueva y que estás sintonizando por primera vez este canal de numismática. Nosotros damos información referente a cualquier artículo, a cualquier moneda. De oro, plata, bronce. Te decimos su valor y denominación si es que desconoces. Porque hay algunas monedas que no tienen denominación. Y que son muy difíciles de leer. Así que yo te invito si tienes alguna duda a que nos contactes. Que nosotros a la brevedad posible estaremos respondiendo todas las preguntas en el orden recibido. Así que amigos yo les invito a que nos contacten para satisfacer todas sus preguntas. Tesoros Antiguos y Coloniales les agradece su preferencia. Y hasta la próxima mis amigos. Adiós. 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 Adiós.